Hoy vamos a ver el Hyper-V. Aquí tenemos un controlador de dominio corriendo en 2012. Tenemos aquí una máquina Windows 8 instalada. Tiene memoria asignada dinámicamente y vemos que está corriendo y esta es la máquina que está corriendo ahora mismo. Una máquina de 32 bits, 720 de memoria RAM. Está puesto 512 pero tiene dinámica hasta 1024. O sea que coge en función de lo que necesito. La vamos a unir al dominio. Para eso el controlador de dominio tiene que tener un DHCP y el DNS funcionando. Eso ya lo tenemos aquí configurado. y la IP en este ordenador. Vamos a ver si era... No, perdón. Este es el dominio. Y aceptamos y me tendrá que pedir las credenciales del administrador. No he mirado si había conexión IP. Supongo Supongo que sí. Vale. Ahora me pide que use otra cuenta distinta. El administrador. Y la contraseña. Si todo ha ido bien nos pedirá que reiniciemos la máquina. Es un poco lento teniéndonos en cuenta que es un VMware corriendo Windows 2012 Server con el Hyper-V también virtualizado. O sea es una redundancia. Un virtual sobre otro virtual. La máquina principal tiene dos megas 2.2 y la máquina de Windows 8 512 variable dinámico. Es un poco lento. La máquina principal tiene 8 GB de RAM. A parte estoy corriendo otra máquina virtual con el Exchange 2013. Haremos pruebas a ver si el cliente ve estos cambios. Reiniciamos la máquina para que resurjan los cambios de IP y todo. Ya está al dominio. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Voy a hacer una pequeña pausa mientras reiniciamos. Mientras, tenemos aquí arrancando el sistema. La primera vez que reiniciemos nos pedirá esto. Pero tendremos que tirar para atrás para entrar en el dominio que acabamos de crear. Y pondremos otro usuario. Ya nos dice que queremos iniciar sesión en este. ¿Vale? Entonces, tan fácil como hacer. Inicio en. Ponemos el nombre del que queramos arrancar. Y como no tengo ningún. Ningún usuario. Voy a crear. Un usuario nuevo. Aquí en usuarios. El primer usuario nuevo. Cliente demo. Y se va a alopinar con el nombre de cliente 1. y next, ponemos una contraseña una contraseña que sea compleja y le decimos que la cambie la siguiente, vale ya tenemos que poder loginarse el cliente 1 pues ahora vamos aquí y le decimos que cliente 1 se quiere loginar al dominio debo cambiar la contraseña que es lo que le he dicho y ya estamos entrando como un usuario como ya tenemos servidor de DHCP funcionando en el controlador de dominio y servidor DNS porque ya que tiene el controlador de dominio requiere obtener un servidor DNS no tendremos ningún problema en que le asigne las IPs se ha cambiado la contraseña seguimos el arranque y aquí se ve el consumo de la máquina la memoria asignada si refrescamos nos dirá la CPU lo que está usando un 7% y la memoria que tiene en este momento que está usando de momento todavía está creando el escritorio a más memoria más rápido irá este proceso y mientras voy a hacer otra pausa porque veo que tarda bastante esto bueno ya acabamos de arrancar y ahora está configurando el perfil del usuario del dominio aquí vemos está cargando el escritorio bueno configurándolo precisamente y mientras hace esto aquí podemos ver lo que va construyendo de CPU de la máquina virtual y la memoria que tiene en este momento asignada aquí vemos una miniatura de lo que está funcionando y a networking las replicaciones esto para servidores está bien aquí tenemos la IP que le ha dado el DHCP si buscamos el DHCP aquí podemos buscarlo por aquí Administrative Tools DHCP veremos que tenemos una máquina llamada Windows Cliente 1 ves aquí está este es el servidor el IPv4 si vemos en perdón en la scope las asignaciones tenemos tenemos que este es el asignado VATADRES no se lo ha podido dar a nadie y aquí está la máquina que tenemos ahora mismo funcionando vamos a refrescar y vamos aquí la de cliente Windows 8 funcionando esto por un lado y esto me gustaría saber si hay alguna manera de poderlo guardar favoritos aquí lo ha puesto para poder acceder cuando abra las ventanas bueno vamos a ver el servidor aquí es el ordenador virtual y estamos preparando algunas cosas pues espero que que aligera un poco pero bueno no se lo puede decir más porque un Windows 8 con 758 megas de RAM aquí está la red el calendario toda la en la máquina virtual vamos a ir al escritorio y vamos a comprobar que tengamos que estemos en el dentro del dominio veremos a ver si estamos dentro o no estamos dentro luego hay que dar permisos para que funcione vamos aquí para que funcione internet porque de momento veo que está en la web y como podemos ver en este sitio de aquí el cliocho está dentro de un dominio vale Gracias.